¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? A ver, vamos a matar a ese francotirador primero. Muerto. Y por allá hay otro, pero ese creo que no le voy a dar así. A ver, yo creo que sí lo es. Ahí, muy bien. Ha pillado. A ver. Me descontentó mucho el directo, pues. O sea, hubo, 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 hubo algunos, pocos, que, que si estuvieron en el directo, estuvieron ahí conmigo jugando al GTA V por casi dos horas. Pero bueno, no les costaba nada entrar en un momento y ya, pues, pero bueno. Algunos no podían o no estaban en su casa, pues, etcétera, pues. Pero bueno, no los voy a obligar. Tampoco, tampoco la cosa es así. Pero bueno. Me hubiese gustado que estuviésemos todos ahí. Nadie sabe nada. Nadie ha visto nada. Toma, dio un tiro al pesado. Ha pillado. En completo silencio, vamos. No me voy a tocar la puta alarma. No. No. Hostia. Joder. Ah, joder. Aquí fue el hijo de puta que tocó la maldita alarma, cabrón. Ahora, déjeme esconderme para que no sepan en dónde estoy. Me escondo aquí rápido y nadie sabe nada. Están cagados, están cagados. Tienes miedo, Gale, te escondes como una niña. Sal y afronta tu destino como un hombre, Gale. Tío. No superarás a una hora. Muere, senada. Ha pillado. Ha pillado. Vamos a llegar por tierra. Te romperé los huevos. Te voy a destripar. Que me van a romper los huevos, dicen. Cabezas de pene esto. Me vio el hijo de puta. A ver, no saben en dónde están los cabrones. Ellos no saben, están perdidos. ¿Qué vas a ir por mí, hijo de puta? Estás muy loco. A ver, a ver, vamos, vamos, vamos. Tengo que esperar a que llegue el aleado oeste. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De dónde vino eso? Busca y destruye. ¡Calla! ¡Te masticaré! ¡Seguro es Gale! ¡Muérete ya! ¡Te veo! ¡Traje muchas balas! ¡Seguro que es Gale! ¿Crees que tienes oportunidad? ¡Muere, deje shot! ¡Muere, matando! ¡Muere, matando! ¡Hostia puta, tú! ¡Nos matan, nos matan, nos matan, nos matan! ¡Hostia! ¡Vamos a llegar por el río! ¡Para desimparar! ¿Qué? ¿Un helicóptero? No me jodas. Tú, a ver, esto se está poniendo muy difícil, en serio. O sea, aquí sí va a ser más fácil desde el principio. ¡No me han parido! ¡Va a pillar! ¡Toma! ¡Va a pillar! ¡Va a pillar! ¡Va a pillar! ¡Va a pillar! ¡Puta madre! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, corre! ¡Ay, que vengan para acá! ¡Que vengan para acá! ¡Yo les espero! ¡Han pillado! ¡Joder! Ahora sí. Bueno, pues espero que les haya gustado este pequeño video asaltando esta mediana, diría yo, fortaleza. Una fortaleza mediana. Espero que les haya gustado. Denle un like si quieren más de estos videos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.